Después de haberse ganado una muy muy mala imagen con la prensa a remeter en contra de un periodista y después de que ha tenido múltiples enfermedades, parece ser que a Eduardo Yáñez ya le cayó el 20 de que no es más un galán de telenovelas. A pesar de todo su espíritu emprendedor ahí sigue bien adentro de él, ahora quiere resurgir y vestir a todo México como el popular cantante Chico Che. Si algo sabe Eduardo Yáñez es que uno nunca se debe de retir, él no se quiso quedar con las ganas y acaba de abrir una tienda nueva. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Después del escandalazo que hizo Eduardo Yáñez al arremeter físicamente en contra de un reportero en 2017, a partir de esa fecha él no volvió a aparecer como protagonista de alguna de las tres telenovelas que él ha grabado. No, actualmente Eduardo Yáñez ya tiene 60 años y está consciente de que ninguna televisora lo volverá a llamar para que sea el galán de algún melodrama. Los añitos ya le están pasando factura y estos se empiezan a notar en su silueta y en su rostro. No solamente las arrugas y las patas de gallo, significan que uno ya está envejeciendo. Otra de las pruebas que indica que Eduardo Yáñez ya está acumulando los años fue la necesidad que tuvo de abandonar por completo. La telenovela, si nos dejan, él acababa de ser anunciado como el protagonista y a los pocos días salió a decir que siempre no lo aceptaba. Según Eduardo Yáñez, él no podía realizar este personaje porque tenía un fuerte malestar en los riñones, el cual debía atenderse a la brevedad. Muchas personas dudaron de esa justificación, pero haya sido cierta o no, parece que Eduardo Yáñez ya sabe que su carrera está a punto de terminar. Según lo que han mencionado varias fuentes cercanas, él ya se está preparando para este retiro cercano. Para poder retirarse con todas las comodidades posibles, él invirtió sus ahorros en una tienda de ropa bastante peculiar. Esta tienda se llama Eduardo Yáñez Fashion, el actor que ahora se ha convertido en todo un empresario hombre de negocios, quiere volver a poner de moda los overoles. Si tú estás muy joven y no tienes ni la menor idea de qué estoy hablando, aquí te pongo una foto de lo que es un overol. Esta prenda de vestir se hizo sumamente famosa, gracias al cantante tabasqueño Chicoche. Él obtuvo tanta fama porque nadie se vestía de esta singular manera, y él resaltaba bastante. Pásele, pásele señorita, güero, güera, venga, aquí tenemos los overoles de mezclilla de gabardina, de plástico para mujeres, para hombres de todas las tallas. Pásele, pásele aquí con Eduardo Yáñez, el cual busca imponer moda. A partir de ahorita mismo, tú ya puedes encontrar todos estos overoles, donde a partir de este mes, él inauguró su página web. Literalmente todo el mundo puede adquirir esta prenda tan particular. Si bien por el momento solamente puedes comprar overoles, Eduardo Yáñez se siente tan confiado con su catálogo, que sabe que más adelante puede ampliarse y poner muchísimos más productos, pues está 100% seguro de que estos overoles serán la sensación de toda la gente. Independientemente si él tendrá o no éxito con la venta de sus overoles, lo que más nos sorprende es que Eduardo Yáñez ya esté preparando el terreno para su retiro. Medios de comunicación aseguran que debido a que él ya sabe que está en una edad muy madura, su carrera de actor tal vez ya se terminó. Además de esto, se asegura que su mala fama lo sigue persiguiendo. A donde quiera que él vaya, por lo mismo nadie lo quiere contratar. En estos tiempos donde la economía está bastante difícil, le debemos de aplaudir a todas esas personas que se animan a abrir un negocio, a querer ser emprendedores. Y claro que Eduardo Yáñez merece todos los aplausos. Lo que sí resulta ser bastante delicado, es que él haya invertido su capital en este tipo de prendas, que realmente son muy poco convencionales, y todavía atreverse a lanzarla con su nombre. Debido a que cada vez que escuchamos el nombre Eduardo Yáñez, lo relacionamos inmediatamente con el recuerdo, de lo que le hizo a aquel reportero. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.